Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de SCP, de vídeo reacción de Confidment, del señorito Lord Bang Hoy vamos a estar reaccionando a la segunda parte del SCP Confidment del capítulo de el Ikea infinito Hace unas cuantas semanas reaccioné al SCP Confidment, al especial en el que Connor se metía al Ikea de alguna forma extraña Porque no nos han puesto en contexto, ha viajado de forma esotérica, misteriosa al Ikea infinito Y bueno, el capítulo era muy largo, según hasta el propio creador del vídeo dijo que lo iba a dividir en dos partes Por lo tanto yo también he hecho la reacción en dos partes y hoy vamos a desentrañar los misterios del Ikea infinito Vamos a ver que pasa con Connor y a ver que pasa con Stanley y con toda la gente que estaba ahí dentro Como siempre digo, el vídeo original obviamente no es mío, es de Lord Bang Tenéis su canal en la descripción, tendréis todos los enlaces a su canal porque eres el animador original que lo ha creado Y como siempre hay que darle apoyo a la gente que hace estas cosas, de no ser por él no habría vídeo reacción En fin, vamos allá a ver SCP Confidment, el Ikea infinito Ey, no tiene opening, no tiene la intro Un búho misterioso Qué raro, un capítulo del Confidment sin la introducción típica Joder tío, es súper epic como lo hacen, es muy bonito Como hace el capítulo del Ikea Está todo como muy detallado, muy cuidado A ver, este capítulo suele tener un montón de mensajes ocultos Como esa cara que se ve, son dos ventanas y una boca en la chimenea Hay que estar atento a cada detalle Vemos otra tribu Ikeiana viviendo en los pasillos Dios, qué coño es eso ¿Qué es eso? Parece como una especie de ritual extraño de comida Y la música parece día de paso de Kingdom Hearts No sé si esto sigue siendo dentro del Ikea Seguramente sí, es muy raro tío No, se acaba de comer un pájaro Es muy misterioso todo lo que hace Lord Bang en sus vídeos La verdad es que todo tiene un significado y un mensaje extra y secreto ¿Connor? Nació del carbón y arrancado del inmaterial suspendido Del odio y del hambre Pequeño, tu caparazón será desocupado por el gran señor en el vacío Vulcan, empezamos con la religión Oh Dios, la cara que tiene tío Yo estoy flipando, cada capítulo se supera ¿Te imaginas que este fuera el nacimiento de Connor? Espérate que igual he acertado de todo Es super turbio ¡Es Connor! ¡Es Connor! Ha hecho lo mismo, ha hecho lo mismo de los ojos De ponerse los ojos negros Es Connorcito Como esclavo de lo corpóreo Dios, la cara que tiene tío Es super mal rollero Yo pensaba que los capítulos del SCP Confinement Iban a ser algo simple Como que iban a ver Yo que sé, iba a ser una animación de SCPs ¿No? El SCP-173 liándola Lo típico, como el juego del Containment Bridge Pero no, está siendo una ida de hoy Una fumada brutalísima Es super epic Esa voz Si mi padre fuera elegido por esta tarea virtuosa Entonces no habría muerto tan bargonzosamente en la batalla ¿Quiénes son los cabeza de lanza? ¿Quién es el hombre con la sonrisa creepy de titán? ¡Ay! ¡Joder! Vale, no me lo esperaba Fuck Sí, así me gusta No sé ni quién desean Pero me caí en malla Oh, oh Ay, tienes esa sonrisa ¿Soy yo o se me está haciendo Como si fuera un capítulo de Shingeki no Kyojin? Parece un capítulo de Naruto La música es demasiado ¡Oh, oh, oh! ¿Pero qué es eso? ¡Hermano! Estamos ante el capítulo más épico De todo el confinement ¡A la mierda! Cualquier serie de Netflix O cualquier anime que hayamos visto ¿Qué cojones está pasando? ¡Oh! ¡Oh! Ya tenía ganas Ya tenía ganas Madre mía ¿Quién es el cabeza de pez? Sabía, sabía que era Vale, seguimos en IKEA Perfecto Listo para la guerra feudal Y la comida Sigue viviendo Ay, están viviendo todos juntos ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Entendís el referente? Vi ese detalle Atentos al lado izquierdo Atentos al lado izquierdo ¡Oh! Oye, porque Connor siempre está rodeado de tías Y de eso El pequeño Con barbita y pelo largo No sé Pero ¿por qué la chica se agacha a la izquierda? ¿Por qué le está mirando? Tío, Connor Aparte de ser ultrapoderoso Tiene el poder de ligar No me jodas No me jodas Teamwork Me acuerdo que lo último que pasó Fue que deducimos Que Stanley Estaba planeando El ataque de los hombres a almohada Para matar a Connor La cosa es que No sé si Conforme a la historia Ellos habrán dado cuenta de eso Seguramente no Así que vamos a ver Cómo se desarrolla la historia Connor ya se convirtió En el dios del equipo Yo flipo Está hasta los huevos de pelear Pero ¿cuánta gente vive ahí dentro? Connor sufre De estrés laboral ¿Se debe hacer el truco? Me estoy dando cuenta que Connor No Connor es la única persona Que tiene un montón de chicas Detrás de él En plan Oye, podríamos empezar a hacer algo Ya tú sabes 7-7 Como mira Paso, tío Me encanta Donde tú eres tan duro Siempre tienes que hacer lo raro Ah, quiero que le estaba haciendo En la ducha Eran fotos Vale Nunca he tenido cosquillas En la barriga Tan mal antes Le está enamorando El misterio misterioso Pasado de Connor Ay, cómo le toca la cara Qué asco Pero Ay, qué turbio Connor es la definición de persona A la que le interesa una mierda Las relaciones De cualquier tipo Es que está hasta los cojones De estar en el IKEA Que alguien lo saque de ahí Por favor ¡Connor reacciona! Nada Solo quiere morirse Y este ya es otro nivel Este es otro nivel de perversión ¡Ah, que está vestido! Que eso es un jersey Vale Está empezando a Perturbar ¡Oh! Pero por qué es todo el mundo Tan mal rollero ¿Qué tienes en mente, hijo? Ah, que ya llevan semanas ahí dentro Nosotros ahora estamos en época de villancicos en España, ¿vale? Y en los centros comerciales Y en todas partes Suelen poner villancicos en la calle Y en los centros comerciales En las tiendas de ropa En todas partes Y es una tortura psicológica Estar 24-7 escuchando villancicos Ahora imagínate que en lo del IKEA infinito Está automáticamente puesto el audio Para poner villancicos Y están encerrados siempre Y está un mes entero sanando villancicos Y no se pueden ir a casa Sería como un next level de la tortura Dile al viejo gabinete de baño independiente No entiendo lo que está diciendo Creo que las metáforas no son lo suyo, ¿eh? Todos los demás se están eclosionando Viviendo, comiendo Siendo felices Pero Connor está deprimido Tío, este capítulo está siendo demasiado psicológico Tiene problemas existenciales, tío Tiene problemas existenciales el pobre Connor Gigi Tienes una necesidad perpetua de amor y atención Este hombre me está transmitiendo como Quien le quiere ayudar Pero eso es como muy extraño este señor No me acabo de fiar de él No sé, al final va a ser psicólogo y todo Qué perspectiva es esa No sé si lo que le acaba de decir ¡Dios! Le he ayudado o no le he ayudado ¡Puta madre! Tengo el volumen muy alto, creo Le he bajado de volumen ¿Por qué hay un drone ahí dentro? ¿Quién está? ¡Oh! ¡Le están hablando desde fuera! Espera, espera, espera Acabo de ver ahí en el fondo Un libro ¿Cómo usar drones para... Para mierdas? Para dipshit Para hacer mierdas de trabajo Están usando por primera vez El drone Tienen ahí el manual y todo Va a acabar como el culo Esa voz es familiar Y me molesta ¡Counter! ¡Dios! Tiene la cabeza lavada ¡Connor! Que te quieren rescatar Debe estar hecho mierda De transportador Esto del cabeza pescado Es realmente una referencia A algo de la fundación O sea, realmente En el lore original Si es que hay lore original Bueno, sí Realmente en el lore original Hay un cabeza de pescado Trabajando Porque entonces explicaría Muchas cosas que yo no estoy entendiendo No, pero por qué No soy una ¡Dios! Empleado El nacido en la caja El terror del pasillo Tiene toda la cabeza lavada Buen discurso Tu nombre es Conor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¿Cómo lo abusan, tío? Lo mandan ahí dentro Al otro se flipa todo Y le llaman Que es un sujeto de prueba Es un saco de carne Un juguete de la fundación ¿Cómo toca? Eso es un crimen de odio La pequeña cremallera negra ¿A qué se refiere? Le están empezando ahí A tocar los recuerdos ¡Qué cojones! ¿En serio lo han transformado En rana, tío? Me sorprende Que no haya comenzado A suprimir los recuerdos antes ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! Es que A saber La cantidad de pruebas De mierda Que lo han usado ¡Ja, ja, ja! Normal que esté así De trastornado ¿Cómo no ha reventado A toda la fundación aún? ¡Pobre hombre! ¡Escucha, Thorne! Esto es muy importante Y no quiero que lo tomes a mal Voy a tener que pedirte que te mates Es verdad Tiene respawn Si respaunea No respawnará dentro del IKEA ¿O sí? Marcado un par de juegos de matemáticas Que mejoran la memoria ¿De dónde va a sacar un PC para...? En fin La fundación no soluciona Los problemas La verdad Tiene una moraleja para todo ¡Dios! ¡Ajá! ¡Stanley! ¡Dios! ¡Lo hemos descubierto! ¡La tenía a Stannina cierta! ¡Tenga ya! ¡Es un monstruo! ¡No me voy a dejar que me ruinara! ¡No me voy a dejar que me ruinara esta tribu! ¡Uy! La música está súper bestia ¿Por qué estás amenazando a Thorne con un...? ¡Lol! O sea, que anticlimático ¡Adiós, Connor! La metáfora del huevo ¡Ah! ¡Vale! ¡Ok! La metáfora era su cabeza ¡Joder! Eso ha sido bestia Eso ha sido muy bestia ¿Va a resuanear dentro de IKEA? ¡Ey! ¡Me muerías de nuevo! ¡Jajaja! ¡Lol! ¡Jajaja! ¡Pobrecito! ¡Ey! Se ha acordado de la psicóloga A ver, técnicamente no son cuernos lo que ha hecho Porque no se ha liado con la de IKEA Creo ¿Cuál va a ser la cara de Stanley Cuando vea a Connor Vivo de nuevo? ¿Por qué la harías estando hermanos? ¡Por celos! ¡Elder, look there! Thorne es self-assembled again Just like IKEA legend ¡Ay, Dios! Es verdad Ha dicho Espero que no malinterpreten esto ¿Te imaginas? Después el cadáver de Connor Y el sangro pone Seguidme Y la gente empieza a suicidarse La santa resurrección Viene antes del amanecer Escribió un mensaje con su propia sangre Debo mostrar un salto de fe como lo hizo ¡No, no, 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 no! ¡Lo sabía! ¡Han entendido todo mal! ¡No, no, 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 no! ¡Se van a matar todos! ¡Pero qué cariño! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Quizás debería usar el sangre de la sangre ¿Qué? ¡Bless you, Thorne! ¡You sacrificed yourself Just to catch my frail, shriveled constitution! ¡Ugh! ¡Joder! ¡Ay! ¡Este capítulo está siendo la hostia! ¡Ay! ¡Buen trabajo! ¡Vámonos ahí! ¡We're getting out of here! ¡Ay! ¿Me estoy haciendo la tierra más allá del estacionamiento? ¡You know it, big guy! ¡You're a lot heavier than you look, Hach! ¡That's because I was born with too scared ¡Ay, Dios, qué dolor! ¡That is the worst thing I've ever heard! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Pero qué! ¡Qué malo que es! ¡Ay, la Razer hacía una ultra secreta! ¡Vale! ¿Por qué los lleva así? ¿Por qué no pueden caminar simplemente? ¡Sí! ¡Dios, I miss having a good brain! ¿Es that our escape, Thorne? ¡It sure is! ¡Pero eso es una... ¡Oh, but my real name's Connor! ¡Es una... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Grapadora! ¡Eso es una grapadora! ¡Te odian o algo así! ¡Nah! ¡No, I'm just the closest thing to a field analyst there! ¡Pobre chavala! ¡Le está dando largas todo el rato! ¡Mira los ojitos de fondo! ¡Ey! ¡La tribu de las almohadas! ¡Puta madre! ¿Cómo que se ha sacado un arma? ¡Ah, vale! ¡No, es una pistola! ¡Vale, es una pistola de bengal! ¡Ah! ¡La mierda! ¡Dios! ¡Hostia! ¡No nos recordaba tan turbios! ¿Pero cuántos Ikea hay? O sea, ¿cuántos hombrecitos Ikea hay? La verdad es que este es uno de los SDGs más raros que se les ha podido ocurrir en la fundación. O sea, ¿qué persona de repente piensa en un Ikea infinito de una dimensión alternativa en el que los empleados son esos monstruos sin cara, con la boca abierta así extraña y que salen por la noche para matarte? Es... Es un concepto muy raro, la verdad. No sé cómo han llegado a esa conclusión y cómo han llegado a crearlo. Pero es epic. ¡No! ¡Ah! Vale, sí, sí, sí. Pensaba que lo había matado. Ok. ¿Qué me sale a la fundación cuando llegue toda esa gente ahí? Me olí muy bueno tirando lanzas, pero me lamento mucho tu dronis. ¡Es ok, Connor! ¡Es ok! ¡Look over there! We found a chair for Dr. Wilson. ¡Oh! ¡Y qué, qué epic! Valía la pena el experimento. Consiguieron una silla. ¡Qué pescado más inútil! ¡Ay, yo quiero pistachos! Mira, aquí tengo. ¡Va a comer pistachos! ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? Ahora son varios los que tienen dos esqueletos como el otro. Tallboy, ¿can you press your hand up against my temple? Ha! Sure, Thorn. Anything for you, old buddy, old chum. ¡Ah! Parece... ¿Se me permite preocuparme? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ugh! ¡Pero cómo los separan ahora! ¿Qué van a hacer con ellos? ¡Ay, Dios! ¡Vaya! ¡Qué villaje me ha pegado! De primero me levanto la mano si necesitan ver un terapeuta. ¿Y qué van a hacer con eso? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Espera, espera, espera, espera! Ian Steel, 27 hombres. Creo que está todo en pleno funcionamiento. ¡Ay, lo he vuelto a transformar en persona! ¡Correcto! ¡Ese negocio hardware es muy bueno! ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¿O sigue siendo un robot? No sé exactamente qué han hecho con él, Ian. ¡Espera que me recuerden! ¡Mira, la psicóloga! ¡Ay, Dios! ¡Ahí, ahí está la masa de gente! ¡Ah, vale, no! ¡Es este pavo! ¡Ludvik, ven aquí! ¡Ah, Mr. Stavros! ¡La inventación es un gran suceso! Estamos viendo el mismo capítulo, ¿no? Sí, sigue siendo el mismo capítulo, pero... ¿Por qué hay tantas tramas a la vez? ¡Vamos a hacer algo sobre esa situación! ¡Pero qué es esa cosa! ¡¿Qué es ese viejo pulpo?! ¡Coño! ¡Casi rompo algo! ¡Está hablando de la pavada que tenía Crash con Connor! ¡En efecto! ¡Eso es una mierda! ¡Eso es una mierda! ¡Yo soy doctor! ¡Y así concluye el capítulo de hoy! ¡Del Ikea! ¡Ay, míranos! ¡Qué monos! Estaba a ser importante, así que pensé que ayudarles me haría feliz. Y lo hizo. Tiene una foto de Connor en huevos. Y egg CP. En lugar de SCP, egg CP. Y es Connor siendo reventado en forma de huevo. Y ahí está Connor en bolas. ¡Ey! ¡Ey! ¡Está en 999! ¡En la esquina! ¡En la esquina de izquierda! ¡Espera! ¡Muéstramelo! ¡Muéstramelo de nuevo! ¡Ay, pobre Connor! ¡Necesita amor! ¿Es realmente tan difícil de creer? ¡Ay, ay! ¡No por DSCP! ¡Es por ahí! ¡Una foto de Connor en un cuerpo mamadísimo! Espero que esta música no tenga copy. Esperemos. ¡Ay, qué bonito! ¡Míralos! ¡Qué monos! ¿Y así acaba? ¿En serio? ¿Han pasado 20 minutos de capítulo? ¡Ay, ay, ay! Ya sabía yo que había algo más. Descuidando tus controles de salud. ¡Beat yourself! ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Se me acaba de escapar algo. ¿Quién era esta persona? Se me acaba de escapar un cacho de información. Joder, la música del final está súper epic. ¡Ajá! Y hay algo, hay algo en el final. Hay algo. El puto Stanley. ¡No! ¡Se ha quedado solo! ¡Se ha quedado solo con las almohadas, tío! ¡Ah, la mierda! ¡Pueron Stanley! ¡Pues bueno, gente! Eso ha sido todo por el SCP Confitment. El capítulo final del Ikea Infinito. La verdad es que han habido muchas subtramas, muchas vueltas que le han dado al capítulo. Ha sido el capítulo más largo hasta ahora, el más completo y el más complejo. Y la verdad es que ha estado bastante guay, ha sido muy rayada mental O sea, han pasado cosas que aún no acabo de entender Así que seguramente voy a tener que ponerme a leer comentarios Y a ir un poco de info en el vídeo Porque allí en los comentarios del vídeo suelen explicar más cosas Si me entero de algo más, os lo comento Y en fin, gente, espero que os haya gustado Como siempre, pasados por el canal de LordBank Él es quien ha creado toda la animación Él es el que ha hecho todo el capítulo Así que suscribíos a su canal para darle un poco más de mérito Y más de conocimiento Y nada más, la verdad es que he flipado Pobre Connor Después de ver este capítulo, me siento como si fuera un huevo A punto de eclosionar En fin, nos vemos en el próximo vídeo, gente Hasta luego, chao